La Diputación de Badajoz, a través del Consorcio Promedio, pone a disposición casi 1,2 millones de euros en los próximos dos años en materia de renovación de redes de abastecimiento de agua en las 43 localidades integradas actualmente en el Servicio Provincial. En concreto, por cada anualidad se prevé una inversión de 593.000 euros. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado esta mañana a los municipios beneficiarios el Plan de Renovación de Infraestructuras Hidráulicas para 2021. Como ha recordado, en 2010 eran 15 poblaciones las que apostaban por promedio para la gestión de su red de abastecimiento de agua. En 2021 ya son 43 las localidades integradas. Unos datos, como ha señalado el presidente, que confirman que el caudal de confianza en promedio cada vez es mayor. En el año 2010, cuando se inició este programa, estábamos en 15 municipios y hoy estamos en 43, casi el triple. Eso implica que en 11 años hemos ido transformando el consorcio en un caudal de confianza cada vez mayor. Asimismo, Gallardo ha querido destacar que el crecimiento de promedio desde su puesta en marcha ha sido exponencial y en ello ha incidido el buen trabajo de los equipos humanos del consorcio y la unión de los alcaldes y alcaldesas que integran este servicio, los que han hecho de promedio un instrumento consolidado e imprescindible que genera confianza. Y por eso yo creo que el buen trabajo de los equipos humanos, la idea innovadora que en su día se puso en marcha y, lógicamente, la unión de los distintos alcaldes y alcaldesas que se han ido sumando al proyecto son los que han hecho que promedio hoy sea una institución consolidada que yo creo que es, además, imprescindible. La cuantía de este año supone un incremento del 35% respecto al plan del año pasado debido a las incorporaciones de las localidades de Atalaya y Don Benito. Una incorporación, la de la tercera ciudad de la provincia, que ha valorado muy positivamente el presidente de la Diputación, ya que ahora, además de acoger a los pequeños municipios, también lo hacen los grandes. Con municipios como Barbaño, que es un municipio pequeñito, pero que también ya genera confianza para otros municipios que pudieran tener su propio servicio de forma independiente con una empresa y, sin embargo, han optado por la confianza que le genera promedio, como puede ser el caso de Don Benito. Este dinero se destinará de forma principal a la renovación de tuberías y redes en las distintas localidades, una inversión bajo tierra que no se ve pero que ahorra recursos hídricos y económicos.